hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube en esto en este vídeo por recomendaciones por peticiones de algunas personas suscriptores amigos he decidido realizar un tutorial pequeño no muy extenso de cómo encender los led con estos dispositivos que nosotros tenemos en nuestros hogares que son los cargadores de celulares este vídeo consta de seis partes la explicación breve de estos dispositivos los leds la resistencia el cable de conexión y dos partes adicionales que es el cálculo y la realización práctica todo en un solo vídeo para que ustedes puedan seguir la secuencia decidí hacer este vídeo con estos dispositivos sencillos porque son muy comunes en todos los hogares no necesitamos buscar voltajes de otras partes sino simplemente lo tenemos aquí y es muy estandarizado la principal característica de todo este dispositivo es que en la entrada yo puedo colocarle entre los 100 y 240 voltios la entrada me refiero a estos pines que están aquí que es la toma de corriente en la salida que es el puerto usb existen dos cambios que me van a dar los dos puntos que me van a dar los cinco voltios de corriente continua estos cinco voltios son siempre casi una constante podría ser una dos décimas menos o dos o tres décimas más pero todo siempre ronda los cinco voltios hay de distintas intensidades y las intensidades van desde un amperes hasta tres amperios dependiendo del fabricante y las características del mismo si ustedes pudieron observar la primera parte del vídeo pudieron ver una cajita con 10 compartimientos de puros leds esta leyenda corresponde a esa cajita tiene 10 tipos de leds de distintos colores y cada uno tiene sus voltajes y su amperaje de especificación por ejemplo el color rojo tiene entre 2 y 2.2 voltios para ser alimentado con una corriente de 20 miliamperes el color azul por ejemplo tiene 3 a 3.2 voltios de alimentación se le puede alimentar y tiene unos 20 miliamperes para ser atravesado en corriente la característica común de todo esto es que todos necesitan unos 20 miliamperes puede ser menor pero si le ponemos menos miliamperes por ejemplo vamos a suponer que le queramos poner 10 miliamperes que funciona bastante bien podemos ver que el led normalmente el alumbraría con menos intensidad la intensidad está expresada en milicandelas la parte de aquí abajo que ustedes ven es la intensidad de luz que emite el dispositivo es decir tenemos por ejemplo el el led rojo que va de entre los mil y dos mil milicandelas y hay un led por ejemplo blanco o o también puede ser el rosado que va entre 6 mil y 8 mil milicandelas algo adicional que les voy a decir es que mientras mayor sea la intensidad de luz mejores son los leds para ser dispositivos de iluminación por ejemplo una lámpara los faros de un carro miniatura para que pueda alumbrar bien y los leds que tengan muy bajo miliamperes para que pueda alumbrar bien y los leds que tengan muy bajo miliamperes para que pueda alumbrar bien los milicandelas por ejemplo aquí hay unos entre 400 y 600 milicandelas son únicamente para ser utilizados como indicadores eso no quiere decir que yo no puedo utilizar estos para otros otros fines si puedo utilizar todos estos leds para otros fines y solamente depende de la imaginación de la persona que está utilizando para que pueda realizar infinidad de circuitos otro dispositivo muy común a utilizar que es un componente es muy sencillo y muy utilizado en la industria de la electrónica la electricidad sonar resistencia esta resistencia tiene las características de ser de un cuarto de vatio en lo que ustedes están mostrando aquí y tienen distintos valores la las unidades vienen en ohm aquí hay varios tipos de resistencia no quiero decir que las vamos a utilizar todas pero solamente es un ejemplo para que ustedes se den una idea de que es lo que tenemos en el mercado de todas formas en la descripción de este video yo voy a colocar una tabla con los valores de las resistencias comerciales y ustedes pueden guiarse a partir de ese de esa información el cuarto dispositivo o la cuarta la cuarta parte de este video es la explicación breve de la conexión que nosotros vamos a utilizar y es una conexión del puerto USB como ustedes lo pueden ver aquí esta conexión es muy simple lo consiguen en todas partes me refiero en todas partes que hoy día hasta en las farmacias se consiguen no debe ser de alta calidad simplemente que pueda manejar alrededor de un amper es suficiente el conector aquí de esto no nos interesa qué tipo de conexión tenga lo interesante siempre es que tenga el puerto USB conociendo el puerto USB que tenga el puerto USB yo sé que en uno de los pines de acá o en uno de los cables internamente me va a tener un voltaje de hasta 5 voltios o 5 voltios corriente continua este tipo de conector o cualquier otro tipo de conector no lo vamos a utilizar vamos a truncar el cable acá vamos a picarlo y vamos a desnudarlo de tal forma de que consigamos los dos cables que vamos a utilizar para alimentar nuestro circuito a base de leds bueno comencemos con el cálculo de la resistencia el puerto USB este es mi circuito sencillo de un solo led que es con que vamos a partir inicialmente tenemos los 5 voltios que provienen del puerto USB tenemos la resistencia calcular y tenemos el led que sabemos del led que requiere un voltaje de 2 voltios y que le circule a través de ella una corriente de 20 miliamperios o 0.02 amperios entonces nuestra fórmula sencilla es la resistencia que es esta que está aquí es igual al voltaje que tenemos en la entrada menos el voltaje del LED, el voltaje del LED son 2 voltios que lo hemos tomado así entre el amperaje y el amperaje 0.02 amperios, eso me va a dar 3 voltios entre 0.02 amperios me da como una resistencia final de 150 ohmios, ya tenemos hallada la resistencia que tenemos que colocar aquí, ahora debemos saber o calcular que potencia va a disipar esta resistencia, entonces para saber eso necesitamos saber que intensidad pasa por aquí que es la misma que pasa por el LED que es 0.02 amperios y tenemos que saber que voltaje cae aquí el voltaje que cae aquí es el voltaje 5 voltios menos estos 2 voltios obviamente el resto de voltaje tiene que recaer en la resistencia entre estos dos puntos que están aquí entonces serían 3 voltios entonces la potencia es igual al voltaje que cae en la resistencia por la intensidad que pasa en la rama o en el LED que serían 3 voltios por 0.02 amperios, eso me da 0.06 vatios que a la final me da 60 milivatios en el mercado yo consigo resistencia de un octavo, un cuarto, medio, uno, tres, etc. entonces por lo tanto como yo tengo ya compré mi resistencia de un cuarto de vatio que es como lo que ustedes vieron en el principio del video entonces un cuarto de vatio son 250 milivatios y podemos ver que la potencia es realmente disipada es menor a la potencia que yo tengo de componente que me puede aguantar que quiere decir que va perfectamente entonces la resistencia es de 150 ohmios y un cuarto de vatio si ustedes le dan este valor al señor que en la tienda de componentes de electrónico o de eléctrico ellos sabrán de que están hablando y les dará el componente adecuado para la construcción de su circuito el otro circuito que vamos a realizar es agregándole 3 led adicionales antes lo habíamos hecho con solo led ahora le agregamos 3 led adicionales la fórmula va a quedar de la misma manera lo único que ustedes pueden ver aquí aquí hay una parte que dice el número de led es decir yo en la parte de abajo en ese circuito yo voy a hacer lo siguiente yo voy a tener mi tensión de usb menos la tensión de led que son 2 voltios esto me va a dar 3 voltios en este caso voy a tener una corriente que me va a circular aquí en cada uno de estos ramales de 0.02 amperes por lo tanto la suma de todo esto sería la intensidad total esa intensidad total viene dada por el número de led por cada una de las intensidades como son 4 led y la intensidad es 0.02 amperios en total la resistencia me va a dar de 37.5 ohmios esta resistencia que está aquí no es comercial yo debo aproximar la resistencia que hay en el mercado puedo buscar una de 39 ohmios o una de 47 ohmios o puedo irme un poco por debajo de esto que puede ser unos 28 ohmios más o menos no es crítico no es crítico y no se va a quemar el led bien entonces vamos a calcular la potencia la potencia es igual al voltaje que queda en la resistencia por la intensidad que le circula por aquí acuérdense que la intensidad ya varió ya no tenemos 0.02 amperes como lo teníamos antes tenemos 0.08 amperes entonces 3 voltios por esta cantidad me va a dar 0.240 vatios que es igual a 240 milivatios 240 milivatios yo tengo que la resistencia que yo le mencioné al principio del video que yo dije que había comprado resistencia de un cuarto de vatios un cuarto de vatios son 250 milivatios esta es la potencia que me va a disipar y esta es la potencia que me va a aguantar al componente por lo tanto esto debe ser menor a la potencia que me va a aguantar el componente no puede ser mayor puede ser igual si puede ser igual entonces quiere decir que una resistencia de 39 ohmios por ejemplo y un cuarto de vatios vendría bastante bien entonces que debo yo tener aquí que la resistencia que voy a comprar va a ser de 39 ohmios 250 milivatios o mejor dicho 39 ohmios y un cuarto de vatios con estas con estas características si uno lo pide en las tiendas especializadas la persona lo va a entender y les va a dar la resistencia que ustedes necesitan bueno amigos aquí tenemos nuestro circuito terminado 4 led y una resistencia limitadora de corriente con una entrada de voltaje de 5 voltios proveniente del usb recalcule otra vez el circuito con led de 3 voltios y le hice pasar una corriente de 10 miliamperios la resistencia a la cual arrojó los cálculos fue de 50 ohmios pero como en el mercado no hay 50 ohmios no es comercial lo reemplace con una de 47 ohmios de un cuarto de vatios y va estupendamente bien les voy a dar la vuelta para que ustedes vean de cómo está conformado el circuito en la parte inferior fíjense que no hay ningún tipo de de conexiones complejas simplemente estas son conexiones que toda mucha gente lo puede realizar en su casa simplemente tiene que platicar un poco con el soldador esto lo hice sobre una pieza de madera y no tiene ningún tipo de problema yo puedo aplicar esto sobre un cartón piedra sobre cartón normalmente y el circuito da excelentes resultados se adapta demasiado bien vamos a encenderlo y verán ustedes la iluminación quizá ustedes notan que realmente la iluminación parece algo chillona vamos a decirlo así en estas palabras pero la cámara realmente tiene mucha sensibilidad y los diodos LED aparecen como algo que no alumbra muy bien pero es una belleza es espectacular la belleza que tienen estos LED y ahorita voy a hacer lo siguiente voy a aclarar un poco le voy a quitar brillanteza la pantalla para que ustedes logren ver con mejor detalle los LED aquí están los 4 LED y es un circuito muy sencillo le animo a todas las personas que hayan visto el video que lo hagan, que lo realicen que es una bonita práctica y este circuito se puede utilizar de muchas formas bueno amigos si les gustó este video regálenme un like y suscríbanse a mi canal habrá muchos proyectos más con bases de LED por eso que di esta introducción del cálculo de la resistencia limitadora de corriente y el puerto USB que es tan común en nuestra vida cotidiana en la descripción les pondré varios circuitos que ustedes pueden hacer para que el que no quiera calcularlo la resistencia porque no desea porque no es bueno en matemática en fin muchas cosas podría pasar entonces yo le doy el circuito ya realizado con los cálculos simplemente tiene que repetir el circuito y aplicarlo donde se necesite que estén bien saludos y nos vemos en un próximo video gracias